Hoy veo los mensajes que mandé ayer Y ahora casi sin querer vuelvo a escribirte Y aunque mañana vuelvas a responder Yo sé que tú vas a volver, volver a irte Ya sé que va a pasar lo mismo Y que tú me vendrás como mi Y es que solo tú sabes guiarme así ¿Cuántas veces olvidé que yo olvidé tus besos? Yo ya perdí la cuenta, ey, ey Y sin querer te encontré otra vez ¿Cuántas veces olvidé que yo olvido tus huesos? Ay, ¿por qué yo no aprendo, ey, ey? Y sin querer me acordé, sin querer me acordé Y otra vez te fuiste Y otra vez volviste Y sin querer me acordé, sin querer me acordé Yo quiero alguien que me tranquilice y me acelere, me ponga de cero así Ya estoy harto de eso, eso a mí no me va bien Quiero alguien que me tranquilice y me acelere, me ponga de cero así ¿Cuántas veces olvidé que yo olvidé? Yo ya perdí tus besos Yo ya perdí la cuenta, ey, ey, ey Y sin querer te encontré otra vez Y muchas veces olvidé que yo olvido tus huesos Ay, ¿por qué yo no aprendo, ey, ey? Y sin querer me acordé, sin querer me acordé Y otra vez te fuiste Y otra vez volviste Y otra vez Y sin querer me acordé, sin querer me acordé Y otra vez te fuiste Y otra vez volviste Y otra vez Y sin querer me acordé, sin querer me acordé Y sin querer me acordé de ti De cuando tú te fuiste me dejaste aquí Espero que no esperes que pidas perdón Espero que devuelva ya mi corazón Ya no te saco de mi cabeza Y empiezas A reclamarme todos los besos y besas A todo el mundo y ni me miras apenas Ya no me pidas que te llames, ¿qué esperas? ¿Cuántas veces olvidé que yo olvidé tus besos? Yo ya perdí la cuenta, ey, ey Y sin querer te encontré otra vez ¿Cuántas veces olvidé que yo olvido tus huesos? Ay, ¿por qué yo no aprendo, ey, ey? Y sin querer me acordé, sin querer me acordé Y otra vez Y te fuiste más Y no volviste más Y te fuiste, te fuiste Y te fuiste, te fuiste Y otra vez Y te fuiste más Y no volviste más Y sin querer me acordé, sin querer me acordé Gracias.